el gran lg lukeados y car anderson fueron a terminar con la fiesta pero bueno amigos buenas noches 2 de grand american match aquí en sci-fi por supuesto estaremos de regreso en la cadena usa la próxima semana en horario completo como siempre tenemos noticias masivas con respecto a nxt nxt va a austria en chicago presentando así en punk el martes primero de octubre y después estaremos en el enterprise center en san luis con randy orton el martes 8 de octubre y todo tiene que ver con el debut en la cadena cw cw y los boletos para ambos eventos estarán disponibles desde que master.com el 15 de agosto y por supuesto todo el mundo estado hablando de nxt en cw san luis chicago prepárense porque cw y nxt van por los caminos y vamos a una ciudad cerca de ustedes que que se va a formar la buena una vez más un saludo